Bueno, bueno, buenos días, buenos días, ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Blay? Buenos días, viernes, viernes, pero no hay Premier League el fin de semana y FA Cup, qué pena. ¿Cómo estás, Blay? Buenos días. Hola, Jan, buenos días, gusto saludarte, saludarlos a todos, donde quiera que se encuentren, para un capítulo más de Sin Premier no hay paraíso, y este fin de semana no tendremos paraíso. No habrá paraíso este fin de semana, caray, y ayer tampoco hubo nada para los Gunners, no hubo paraíso, no hubo paraíso. ¿Le tenía fe al Chelsea? Yo también. No, te pregunto, ¿tú le tenías fe al Chelsea? Yo le tenía un poquito más de fe de lo que mostró ayer. Creo que no está saliendo mi audio por, ah, no están saliendo los audios, ahora sí, ya están saliendo los audios también por el canal de Blay, lo pueden seguir en su canal, blay, arroba blay naranjo, lo encuentran en las redes sociales, y ahora sí, ya estamos bien en los dos canales, estamos bien con los audios. Yo la verdad que no le tengo mucha fe al Chelsea de Omar y Giroud Hutchinson, no te pases, ese chico no está ni para jugar todavía en la Championship. ¿Qué tal presión? Quería meter, quería ser del primer equipo ya en el Arsenal. Sí, ya vamos a desarrollar el partido de ayer, pero lo tengo fresco todavía, lo tengo fresco. No, yo también, y veía las nóminas, veía los equipos y yo decía, a estos equipos les da para jugar a más, y la verdad es que el City lo ganó con muy poquito, fue ligeramente superior, hubo por ahí pasajes donde el Chelsea pudo haber generado algo. Con medio a cero, con medio a cero, Blay, le ganó con medio a cero. Eso es lo que te vengo diciendo hace rato, ahorita vamos a hablar, a profundizar un poquito sobre el tema Premier y sobre el tema fanáticos hinchas, que a veces es fanático del Arsenal, del escudo, pero no ve Premier, no tiene ni idea de quiénes son los otros, y no ven lo difícil que es. Entonces, vi muchos comentarios por ahí en los grupos que ya se perdió la Premier, que ya no fuimos al carajo, que ya se perdió, que... Tranquilos, tranquilos, esto es un torneo muy difícil y puede terminar 90, 90 en puntos y definiéndose por diferencia de gol. Esto apenas está empezando, y si ves los planteles de unos y otros, pues claramente el City tiene más plantel que nosotros, más tiempo de trabajo, incluso el mismo Chelsea pareciera tener más plantel, el mismo Liverpool, el mismo United. La enfermería, ya quisiera yo tener la enfermería, los que tienen la enfermería Chelsea, pero sanos. Exactamente, no, a nosotros se nos cae uno del titular, y miren, no lo hemos podido casi que resolver, estamos resolviendo lo de Jesús con Enquetiá, pero si se nos cae un Saka, si se nos cae un Martinelli, si se nos cae un Nodega, ojalá nunca vaya a pasar, no tenemos, no tenemos cómo. Entonces, por plantel, estamos tal vez en la cuarta o quinta nómina de la Premier, y el equipo está líder, y todavía tiene ventaja, y juega bien, y compite con lo difícil que esto es. Entonces, yo creo que ahí sí tendríamos que invitar más al hincha, al seguidor, a que disfrute más del deporte que nos gusta. Es que, ¿a usted le gusta el fútbol, o a usted le gusta solamente el Arsenal? Es válido cualquiera de las dos, pero al que le gusta el fútbol, por ejemplo, ayer se sentó a ver un partido de fútbol, no importa que sea entre el City y el Chelsea, y también se sienta a ver un partido del Tottenham, y es capaz de decir, ¿qué jugadorazo es ese Harry Kane? Porque es un jugadorazo. No, a veces el hincha de Arsenal es, no, nada que tenga que ver con Spurs, nada que tenga que ver con ellos. Sí, 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 así me decían en el canal, me decían en el canal. No, 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 aquí solo se habla del Arsenal, o sea, me ponían condiciones a mí, me decían, no, 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 mejor cámbiate canal, llámate, este, si vas a estar hablando de otros equipos, llámate Chelsea Interactivo, que estás hablando de otros equipos, le digo, pero, si nos enfrentamos, yo te entiendo ya, si es que me meto a hablar de la liga china, de la liga de Arabia Saudita, ¿no? Si trato de forzar, este, a Cristiano Ronaldo, lo meto al canal, acá ya no tiene nada que ver, pues, ¿no? Pero cuando había contexto, claro que se ha tocado otros temas, porque me encanta el fútbol, como dices, Blay, y odio a Harry Kane, a la vez, pueden convivir esos dos sentimientos. Sí, pueden convivir, y ya pasa a ser un tema de gustos, pero al que le gusta el fútbol, el deporte, como tal, y se identifica con un equipo, en el caso de nosotros, el Arsenal, es claro que hay un sentimiento, claro que yo ayer hinchaba por el Chelsea, y en un grupo me decían, ay, pero ¿cómo vas a hinchar? Por los pitufos, no sé qué. Hermano, yo hoy quiero que le ganen al City, cualquiera que juegue contra ellos, porque es el equipo que nos viene persiguiendo. Ya, bueno, yo sí, no, no llego al tema de hinchar, yo sí, este, te voy a reconocer, ahí sí tengo yo bastante claro que jamás me vas a ver apoyando. Mira, el día más cerca que estuve de apoyar a otro club fue el Liverpool versus los Spurs, en la final de la Champions. Yo pensaba, yo pensaba, ¿por qué no pueden perder los dos? Claro, yo quería que pierden los dos, pero yo decía, ¿sabes qué? Es el deber de Liverpool no pasar la vergüenza de su vida, es que era el deber de Liverpool, era la vergüenza de su vida, si es que perdía contra los Spurs un equipo que no había ganado absolutamente nada en años. Imagínate que les gane la Champions en la final, con Mohamed Salah, Mané, Firmino en su prime. No, iba a ser una locura. Por eso te digo que hay ciertos partidos, que hay ciertos equipos, partidos que sí me dejan así que a pensar, pero no, no he llegado. Felizmente no me ha tocado vivir todavía esa situación de tener que apoyar a otro equipo. Además estamos muy temprano todavía, faltan, ni siquiera hemos completado la mitad de la ronda, Blake. ¿Cómo has visto esta jornada? Que ahora la vamos a ir repasando. Pero vamos a ir hablando también del tema del día de hoy, que es el Chelsea y el Liverpool. Y esto también en un contexto de mercado de fichajes, en un contexto de las lesiones, porque ambos equipos tienen dos particularidades. Mercados de fichajes mal gestionados y lesionados por montones. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Cuál de los dos equipos te genera más intriga? Empecemos con el Chelsea, que lo vimos ayer. Vamos a hablar del partido de ayer un poquito, si quieres también. Bueno, voy a poner aquí en pantalla esto también. Empezamos con las ausencias en Chelsea. N'Golo Kanté, Broja, Armando Broja, el que trajeron como delantero rotura de ligamento cruzado. Bueno, lo de N'Golo Kanté es lesión de muslo. Rhys James, lesión de rodilla, no pudo estar ni en el Mundial. Fofana, lesión de rodilla. Chidwell, lesión de muslo. Loftuchik, lesión en la pantorrilla. Mason Mount tiene un golpe, todavía en recuperación. Un día y tan nomás. Lleva por ahora, se está desinflamando. Raheem Sterling, lo mismo, un golpecito en el muslo. Ayer Sterling, ¿no? Sterling es nuevo, de ayer. Sí, Sterling es de ayer, es fresquito. Lo mismo que Pulisic. Ayer golpe, una sobreextensión de rodilla. Cuando quiso patear, le pusieron la pierna y ahí se genera esa sobreextensión. Todavía no se sabe. ¿Has nombrado a nueve titulares del Chelsea? Y me falta uno, Eduard Mendy, lesión en el otro. Ah, verdad. Está lesionado. Hay diez, hay diez jugadores, hay diez jugadores que perfectamente podrían ser titulares. Y que algunos fueron contratados como refuerzos y que ni siquiera los ha podido utilizar. Entonces, el Chelsea tiene muchas bajas, pero ayer yo veía el inicial, el once, y yo decía, con este equipo compites. Y se cayó Sterling, entró Baumeñan. Con una pereza a Baumeñan se le ve el fastidio. Ah, a Baumeñan me da sueño verlo nomás. ¿Te da pena la situación de Baumeñan? A mí me da pesar. Claro, se lo buscó también, pero yo lo veo entrar y lo veo con... Cuando lo llamaron a calentar, él miraba como, sí, yo... Bueno, y fue y activó, entró, pero se le ve la pereza, se le ve el malestar, se le ve el... Uy, ¿qué hago aquí? No funciona y las cosas no salen así, eso es forzado. Ya va a salir de ese equipo. En ya. En la desgracia absoluta, Baumeñan, ¿no? A ver, a Baumeñan, ¿Arabia también o todavía tendrá algún europeo? Arabia, algún europeo de segundo, tercer nivel, un Francia. Yo siempre pongo la MLS, pero qué pesar, me siento un poquito de pena por él, porque hoy podría estar en Arsenal siendo casi que un ídolo. Tranquilamente podría dar una mano, jugar por fuera, liderar el equipo, pero bueno, él eligió otro camino, eligió otra cosa. Y bueno, pues eso es lo que le está pasando ahora. Pero la verdad es que sentí pena ayer por él, después lo sacan, a él lo meten un rato, después lo sacan porque básicamente no tocaba la pelota. Y nada más, tiene demasiadas lesiones. Entonces el Chelsea compitió, ayer hubo un momento en que compitió, el partido se puso aburrido, trabado por ratos, no pasaba mucho. Y era claro que el City tenía un poquito más, y es un poquito más aceitado. Yo creo que este Chelsea cuando se aceite, cuando se termine de acoplar, no vamos a tener con qué darle. Por eso hago tanta fuerza por quedar campeón este año, porque si no es este año va a ser cada vez más difícil, porque el City se va a seguir armando y va a seguir comprando para seguir sosteniendo la caña. Chelsea en este momento tiene una nómina tremenda que cuando se acople, no va a haber con qué darle. Liverpool también cuando se termine de ajustar luego del bajón, no va a haber con qué darle. Y ojo con el United. El United tiene una nómina y está armando un plantel que cuando se termine va a ser muy difícil darle. Entonces yo creo que si no es ahora, va a ser complejo. Nosotros tenemos un equipo muy cortico, muy cortico. Once, doce jugadores para competir y los demás incógnitas. Entonces yo creo que si no es ahora, yo creo que cada año va a ser mucho más difícil. Bueno, como lo dices bien, Blay, mira el equipo que tenía el Chelsea y lo que le fue quedando también en la segunda parte. Bueno, creo que las lesiones, obviamente no es bueno que se lesionen jugadores, pero le dio la posibilidad a Graham Potter de ver que en Carnichuk Bumeca hay un chico bastante interesante. Y lo mismo, me gustó también lo de Denis Zakaria, que no vino a partir del cambio, pero fue bueno lo de Denis Zakaria. Y este chico que entró también al final, ¿no? Levis Hall. Hubo algunas cositas, ¿no? Levis Hall. Conor Gallagher otra vez sobrepasado a revoluciones. O Marie Hingiro y Hutchinson, que la verdad no está ni siquiera para el primer equipo todavía, pero ahí está. Lo tuvo que hacer entrar. Y a Bumean, como decías, que da pereza. Pero quiero este chico, Denis Zakaria, que está prestadito nomás, si no me equivoco, de la Juve. El que menos fe le tenía a Tuchel. Y Potter también, ¿ah? Y es que, Jan, tú veías en el inicial, Zakaria-Kovacic, Kovacic de Gran Mundial. Por fuera, Pulisic-Sterling, Gran Mundial. Sterling y Havers. Y se cambiaban Pulisic y Sterling. Y uno decía, no, es que es una nómina muy buena. Con Havers arriba, con sus dudas, pero también un gran jugador. Entonces uno decía, no, este equipo tiene con qué competir y con qué pelear. Atrás se vuelve casi impasable con Thiago Silva, Culivali. Muy bueno lo de Gucurela. Muy bueno lo de Azpilicueta. Pueden hacer cuatro, pero pueden hacer tres también. De verdad que tiene un gran plantel. Lo que pasa es que apenas se está acoplando, se está ajustando. Lo tienen que depurar también. Seguramente hay un par de jugadores que van a salir, algunos más que van a llegar. Pero después le tocó echar mano de los muchachos y no estuvieron mal. Lo de Chubuemeca es bueno. Lo de Gallagher, muy pelionero. Por momentos más de ir a pechar y de querer ganar, de pegar y de carácter. No es malo tampoco, pero me parece que es porque todavía no encuentra ese lugar en el equipo. Es que ayer también le tocó estar correteando la pelota, que no es lo de Gallagher. El Gallagher es más jugón. Y todavía no se sabe si va a estar de 10, si va a estar un poquito al costado, si va a estar ahí cerquita de Kovac. Entonces también como esa impotencia del jugador talentoso de estamos escorriendo detrás del balón porque el City te lo esconde y terminaba pegando en algunas y hablando mucho con el árbitro y por ahí señalando demás. Me pareció flojito lo del lateral, el monito, el que estaba abierto. A ver si lo tengo por aquí. ¿Cucurela? No, el otro. ¿Aspilicueta? No, no. Tenía ayer un monito que no pasaba nada con él. ¿Del Chelsea? No, del City. Ah, pero ¿cuál titular o el suplente? El suplente. Ah, el chico que entró bien, Enrico Lewis. Sí, Lewis. Por raticos bien, pero también cuando tenía que salir y pasar como que se quedaba, como que todavía nerviosón. Sí, tiene apenas 19 años, 20 creo que tiene. Entonces, aplicado en marca, pero cuando iba a salir como que, uy, no, de pronto dejamos esto mal parado atrás y mejor no quiero hacerme responsable de esa. Pero bien, entonces vemos una serie de chicos que van apareciendo en los equipos, talentosos, buenos, pero que son alternativas. Los de nosotros son titulares. Los de nosotros son insacables. Pero con Potter ahora tiene plata para comprar. Potter ahora mismo, a ver, ¿cuánto lo van a soportar? También ha ganado solo un partido de siete o de ocho. Creo que es fatal. La estadística. Pero yo también me pongo a ver y como tú dices, hay que repasar ese banco, hay que ver lo que está sucediendo con las lesionados y demás, ¿no? Y claramente ha tenido muy, muy mala suerte este Potter. Creo que con 10 lesionados tiene un paraguas enorme para aguantarlo. Y creo que basados en ese paraguas también le van a comprar. Le van a comprar porque el equipo necesita reaccionar. Entienden ellos como equipo de dos veces campeón de Champions. Tenemos que clasificar, tenemos que pelear la Premier. Entonces, para sostener esa caña hay que comprar. Y van a comprar seguramente, yo le pongo mínimo dos jugadores más de los que ellos acostumbran a comprar de 100 millones y intentar competir porque, pues, por ahora no está compitiendo, pero tiene equipo. Créame que este equipo a final de torneo va a ser muy diferente a lo que vimos ayer. Es que ayer vimos un partido flojo. Es que eran dos de las mejores nóminas de la Premier y el partido no fue tan bueno. Sí, a ver, tienes razón. El partido de ayer no ha sido el más divertido para las llegadas, ¿no? Entradas, salidas, no, no, no ha sido un ida y vuelta total, pero el primer tiempo del Chelsea fue bastante más ordenado de lo que se esperaba. Sí, fue aceptable y compitió. Ahora, Jan, se define, no puedes pagar tanta plata por un arquero y que te hagan un gol como el que te hicieron. De verdad que es un gol de arquero. Esas son otras cositas. A ver, por ejemplo, ayer el Manchester City, a mí me hablaban del Arsenal contra el Newcastle monótono y yo lo veía al Arsenal llegarle por todos lados al Newcastle por los pies de Enquetía, por los pies de Martinelli, Xhaka tuvo la suya, Xhaka la suya, Odegaard la suya, hasta Benjamin Ware mató. O sea, hemos llegado por todas las formas posibles y ayer yo veía al Manchester City eso para mí es monotonía lo que estaba haciendo todo el primer tiempo y al final jugando con Foden que tanto lo reclamaban, ¿no? Foden, Foden, Foden. Está también floja actuación de Phil Foden ayer y Erling Holland de verdad qué pereza. A mí, si es que no mete gol, ¿dónde está el show en la alegría de ver el fútbol a Erling Holland? Si es que no tiene gol, ¿qué más hay de Holland ayer? ¿Qué aportó al equipo? ¿Jaló marcas? ¿Distrajo a alguien? Ayer perdió el Chelsea porque Kepa es un lastre. O sea, si Grealish, si el que está pensando que el cambio de Guardiola fue genio maestro, tremendo cambio, te salió brutal, perfecto, Manchester City para arriba, está engañándose. Ayer pierde el Chelsea por una tontería. Eso salió. A ver, uno cuando hace modificaciones en el equipo es intentando mejorar algo, refrescar algo, sostener algo, cambiar algo. Ayer claramente lo que hizo fue refrescar, saco los dos abiertos y meto otros dos para seguir empujando, pero no porque voy a meter este y me van a hacer gol, no. En uno de los primeros centros, el arquero sin manos, porque la vio pasar, yo no puedo pagar tanta plata por un arquero que no, cualquier arquero, incluso en el fútbol amateur de mi equipo, ve que esa pelota le pasa por el frente y se arroja. No, él se queda mirándola así y pues al segundo palo se la tuvo que empujar solamente. Pero es que de verdad, yo no podía, no podía creerlo, Blay, no podía creer de verdad lo que, la que hizo, este, la que hizo que pasó. Ahora, no ha tenido suerte con los arqueros porque no es muy distinto lo de Mendy. Mendy también es un arquero flojo, con muchos errores, que suelta mucho balón, que sale en falso. Yo creo que sí, no es solamente comprar caro, sino comprar bien. Bueno, dicen, esos blues no son inútiles, dice, solo para joder fichajes sirven. Rico Lewis no pasa nada, dice, porque juega de Sinchenko por derecha. Está jugando, este, efectivamente, como dice ahí el comentario de nuestro amigo Lee Siung. Efectivamente, es, es un Sinchenko por la derecha. Eso es lo que está haciendo Guardiola. Cancelo, lo sacaron, a Cancelo, a Kyle Walker, sus referentes están en la nada misma, prefieren a Kanji de lateral. Así anda Guardiola. Ayer hizo unos ensayos en el primer tiempo y no le salieron. Unos laboratorios, así como el que hizo en la final, en esa final que perdió, que hizo unos ensayos ahí intercambiando posiciones. Ayer lo hizo con Rodri, ayer lo hizo con Cancelo, ayer intentó hacer un enroque ahí de posiciones intentando sorprender. A mí me parece que eso está bien, eso es genial, eso es muy difícil de hacer porque en competencia real donde estás peleando por los puntos, ensayo cosas a ver si funcionan. El tema es ese, que pueden salir o no, ayer no le salió, en el segundo tiempo replantea, los pone más o menos en sus posiciones, vamos a lo que conocemos y el equipo mejoró, mejoró y ahí fue donde logró superar un poquito a ese Chelsea que ya venía con cambios, caídas de jugadores, entonces sí, una cosa fue favoreciendo lo otro y pues el clarísimo error del arquero. Bueno, el Chelsea... Ojo, Jan, el arquero, mira lo que hizo ayer el arquero, pero contra nosotros, ah no, va a estar una combinación entre la araña negra, René Higuita, Iker Casillas, o sea, cuando juegue contra nosotros... cuando... Va a tapar Peter Cech. No, cuando que juegue contra el Arsenal va a ser la figura del partido con 50 atajadas por partido, ahí sí no se equivoca. Una desgracia de verdad lo de Kepa ayer y es que ahí es donde ves la necesidad de un portero para equipos que compiten al alto nivel, ¿no? Al alto nivel, al altísimo nivel, los errores se pagan carísimo, eso ya no se remontaba, era imposible, el gol del City los... No los termina de liquidar, ojo que el Chelsea tiene una pequeña respuesta, pero no le basta. Lo que sí tiene que quedarse contento, creo, el hincha del Chelsea, como les digo, es que está probando cosas, cosas que Tuchel jamás se arriesgó, dos años al mando y jamás se arriesgó a probar algo. Entonces, eso creo que es válido. Ahora, ¿hasta cuándo lo soporten? ¿Qué tiene que hacer el Chelsea ahora con lesionados? Encima se le lesionan, Bley, los dos extremos o los delanteros, como para que digas, ay, 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 ahora sí que el Mudrik y el Neymar ucraniano ese se va al Chelsea, ¿no? tiene que resolver en el mercado, ¿no le queda de otra o esperar nomás sus jugadores? Porque también cuando vaya al mercado y regresen va a tener otra vez los mismos problemas de toda la vida el Chelsea, la sobrepoblación de jugadores que al final lo que debería ser una sana competencia se termina siendo una incomodidad en la interna. Potter es un tipo acostumbrado a administrar no pobreza porque ningún equipo de la Premier es pobre pero sí un plantel más corto el Brighton tenía un plantel más corto y él resolvía incluso con lesionados con suspendidos el equipo competía y lo hacía de buena manera yo creo que es cuestión de tiempo yo creo que a Potter lo van a aguantar seguramente algún jugador o dos llegarán en este momento el equipo es décimo si miras la tabla dices uy, el Chelsea décimo pero está a tres puntos o sea, gana tiene veinticinco hace veintiocho y queda en la misma línea de Liverpool Tottenham ahí el tema es que está muy lejos de la punta a cuarenta y casi veinte puntos de la punta y está muy lejos de los puestos de Champions que en este momento sería Newcastle y United con treinta y cinco está exactamente a diez puntos con lo que queda por jugar pues tendría que tropezarse todo el mundo y no sumar yo creo que esas cuentas las hacen y dicen bueno estamos armando para el próximo torneo vamos a tratar de llegar a Europa vamos a tratar de lograr algo de rescatar lo que se pueda pero yo creo que Potter no va a salir como un loco a comprar porque está acostumbrado a otra cosa porque sus formas son otras bueno vamos cerrando un poquito este segmento del Chelsea le aguantaran yo creo que le van a aguantar no le queda de otra es la apuesta del estadounidense y se ve que es un poquito terco ¿no? ayer estuvo reunido con los con el directivo con Darío Serna ¿no? el ex este jugador del Shakhtar directivo reunidos para hablar sobre el tema de de Mijailo Mudrik ya habían cerrado al chico este Badiesheale ya tienen también a este Fofana del molde van por el tercer fichaje ya hablé tercero pero habló de Enzo Fernández apelón habló el técnico habló el técnico del Benfica y dijo pero nos dicen una cosa nosotros por debajo negocian otra y me están enloqueciendo al jugador para que un técnico salga a decir esto es porque la situación es maluquísima porque incluso esa declaración del entrenador Enzo Fernández ha estado declarado en rebeldía prácticamente después de todo esto sí porque para que el entrenador que sería el último eslabón ahí en esa cadena de negociación salga a decir esto es porque de ahí para atrás todo el mundo autorizó y todo el mundo está hasta aquí de que el Chelsea esté molestando al jugador por eso a mí me da miedo mucho trabajar con con Jorge Méndez es el representante de Enzo Fernández es peligrosísimo ese tipo es peligrosísimo a ver leemos unos comentarios antes de pasar al siguiente tema hola Jan en el partido de ayer fue claro el ejemplo de que necesitamos fichar el City tenía un partido enredado Pep hizo cambios y llegó el gol contra el Newcastle no teníamos quien en la banca le diera otro ritmo al equipo justo exacto exactamente lo contrario a lo que dije Blake sí tú opinas como para repetir creo que acaba de llegar Diego yo opino que como digo el cambio no resuelve nada de hecho que tener un montón de gente en el banquillo es chévere genial pero Grealish de verdad que tiene rendimientos más pobres que Nicolás Pepe ahí están los números las cifras y el cambio del ingreso de Grealish es un pase mal ejecutado es una asistencia mal ejecutada es una defensa asquerosa de Cucurela y lo de Kepa es imperdonable o sea si no lo han sacado en ese momento es por no liquidar su carrera ya porque si ha sacado a Bomellán por no hacer nada pues a Kepa igual pero es que el otro era un muchacho porque Mendy está lesionado entonces vamos con el muchacho vamos con ese muchacho hermano vamos con ese muchacho el Merquitas como está el Merquitas no hay algo para la gente no hay nada para la gente dice que opináis sobre el rumor de Asensio al United yo creo que en el mundial cumplió como delantero central y podría llenar el hueco de CR7 Marcos Asensio yo no lo veo en la Premier League ese es el gran problema no sé tú lo ves en el United encima estamos hablando palabras mayores un United que ha remontado bastante no claro y que va a seguir remontando tiene un gran equipo y es un gran trabajador te lo dije incluso cuando llegó ojo que este tipo va a poner a volar este plantel se va a deshacer de algunos se deshizo el tema Cristiano Ronaldo y está potenciando otros jugadores ya está cuarto tiene un partido menos que podría ser tercero que de ganar quedaría con 38 imagínate un United 38 City tiene 39 lo que parecía una catastrófica temporada del United revolucionada con la salida de CR7 peleas líos y podría estar ahí a un puntico del segundo acá dice el City ya es campeón le falta jugar los dos contra el Arsenal bueno al City todavía le falta jugar la vuelta contra el Everton cuidado contra el Brentford cuidado pero Jan sabes que yo creo que este City pero entiendes más o menos a qué me refiero el City están dando por hecho que le va a ganar al Brentford otra vez ha perdido con el Everton o ha empatado mejor dicho con el Everton y están dando por hecho que le va a ganar al Arsenal y yo creo que si jugamos hoy está mejor el Arsenal totalmente puede haber una desgracia puede haber una desgracia como nos pasó en el partido anterior que lo estábamos ganando presionando los teníamos encima y nos lo ganaron de jerarquía de Arepa el Newcastle renunció por completo al ataque se dio cuenta que no podía y que nunca podía que ya no tenía más en cambio el City hasta el final ahí sí se vio Rolls Royce y Guimarães pero ya vieron lo que hizo Thomas Partey fue una planadora ese pobre Rolls Royce lo mandaron al desguace bueno vamos a continuar a qué jugador elegirían para el Arsenal ahora no cuenta Rubén Neves dice bueno tú ahora te quieres mojar por algo es que yo siempre digo Rubén Neves porque quieres que haga hermano es mi es mi jugador que creo que yo encajaría bien The Clan Rise se hablaba verdad de The Clan Rise se estaba sonando Blade no sé me gusta que ya cambiemos de nombres ya no salen estos recónditos de la liga francesa la liga de Chipre a veces me sale Jan que la rompen la liga de Moldavia no sabes nada de fútbol tú no ves nada de fútbol se puede romperla Jan ya creo que estamos para la labor de contratar jugadores de ese nivel Blade estamos lo que pasa es que estamos muy noveleros se nos vuelve un culebrón cualquier contratación entonces esta novela de Mudrik ya me la sé con The Clan Rise ya me la sé con Tilemas ya me la sé con Awar esta novela me la sé cada seis meses con un jugador diferente que sí que no que ofrecemos cinco pesos ellos piden setenta entonces ofrecemos cincuenta más diez en comisiones más no sé qué por logros y al final no terminas llegando pero así son los fichajes ya me la sé pero así son pero ya me la sé pero por eso no me por eso no me rompo la cabeza con eso si llega bien y si no llega bien antes había mucha información que no correspondía por ejemplo me comentabas lo de Awar el Arsenal nunca estuvo en un tira y afloje con Awar fue con una oferta con el jugador ya lo tenían todo cerrado viene el primo se aparece pide cosas pide pide un montón de dinero más solo para él y el Arsenal dijo y este tipo quién es y salió de la negociación también lo de Blajovic un novelón Arsenal nunca tuvo contacto y la gente estiraba esa noticia por ejemplo yo en el canal la tocaba de vez en cuando no más era para dejar en claro que Blajovic no quería Locatelli también lo mismo siempre se dejó en claro el tema es que la novela necesariamente no la hace el Arsenal la hacen los periodistas que necesitan comer pues si yo no yo no me rompo mucho la cabeza con el tema contrataciones el que llegue bienvenido seguramente bien fichado bien analizado y el que no llegue pues listo pero que todos los días me voy a meter a ver a ver qué está haciendo Mudrik a ver si está en el hotel si las toallas del hotel se parecen a unas que había que esa máquina de hacer ejercicio ya muy enfermo el otro día los este el community manager del Arsenal este lo habían etiquetado le dio like le dio like a una publicación de Mudrik y es community manager del Arsenal mejor voy a echar llave a mi casa esta noche voy a poner doble seguridad porque son peligrosos son peligrosos los trackers un delantero el tipo Haaland dice no me convence para el Arsenal eso es lo que decía también a ver tú veías y veía gente en el chat que decía ahora es cuando necesitas un tipo Haaland un tipo Mitrovic un tipo Blachovic yo decía ¿para qué? para ir a chocar con Schar con Botman con este el otro ¿cómo se llama? el otro Dan Barr yo estoy muy contento con los con el ataque de Eddie Enquetía del fin de semana no sé verdad qué opinas del partido que nos dejó un poquito es que lo que nos faltó Jan fue un poquito de suerte en la definición de verdad que tuvimos muchas esa última Enquetía que saca el arquero con el pie es increíble tuvimos un par en el primer tiempo en los primeros cinco o seis minutos Arsenal tuvo tres tres porque se lo estaba llevando por delante el Newcastle que después se reagrupa y empieza a corregir amontonando jugadores atrevidos no qué atrevidos esos Newcastle lo intentaron los primeros ahí en el análisis que dice y se ve claro que lo intenta bloque altísimo altísimo después para atrás muchacho para atrás claro porque claro porque se le estaba ganando por fuera todo y después dicen venga no espere y se acomodaron se agruparon ya se metieron fue atrás del todo tripier no volvió a salir más nunca nunca más no es verdad es verdad entonces lo que nos faltó fue un poquito de fortuna en la definición esa última el penal el arbitraje fue muy regular yo de verdad normalmente soy de analizar mucho el arbitraje soy tolerante con el tema de errores porque pues entiendo que todavía hay una parte humana muy amplia y el reglamento no es concreto el reglamento tiene unas cosas de interpretación que para mí pueden ser para otros no entonces ahí se abren unos boquetes enormes el tema es que esta vez nos perjudicó mínimo una de las dos era para revisar y para sancionar un penal es una mano evita corta un avance es una mano abierta el camiseteo a Gabriel Magalé a Gabriel Magalé ese es penal claro para mí ese es penal a Gabriel a Gabriel el camiseteo le impide saltar que no sabemos si alcanzaba esa pelota o no pero lo tienen sujetado y por eso él no alcanza incluso se ve en la cabeza que él es intentando escaparse el logo lo tiene acá el logo de Emirates lo tenía acá en la oreja entonces entonces yo creo que era mínimo para revisar y la otra es que en contra hemos visto que ese tipo de manitos de golpecitos de camiseteos si se sancionan yo creo que no es un mal árbitro había tenido buenos partidos lo he visto en otros pero en este fallaron en este fallaron y perjudicaron el buen partido que estaba haciendo Arsenal además también permitieron pegar mucho un momento del partido donde era pegue 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 y el árbitro iba y les hablaba y Guimarães estaba ahí encima en la oreja del árbitro no le decía nada el árbitro le permitía bueno ¿qué opinas de la gente que está este matando a Mikel Arteta porque hemos visto artículos en The Mirror obviamente amarillismo total ¿no? este y el este el Richard Kiss ¿no? el que odia al policía de las celebraciones diciendo los fans no tienen idea de lo que Mikel Arteta está haciendo con su hermoso club con su historia los está denigrando dijo es casi milagroso lo que está haciendo Arteta con el Arsenal de verdad que es y por eso y yo lo odian lo odian lo odian yo creo yo a mí no me gusta mucho este Arteta peleón que en la raya se pelea hasta solo pero también entiendo que él siente que necesita eso es que la Premier se va a definir así mire así se va a definir y Arteta siente que en esos pequeños detalles se le puede estar escapando un título que es muy difícil volver a pelear entonces por eso él todo lo está peleando la falta el tiempo cinco minutos apenas pues ¿cómo? porque el tipo siente esa necesidad de ganar y lo está viendo ahí cerquita y por cualquier detalle de eso se le puede escapar yo siento que un Arteta con un plantel como el del City un plantel largo yo creo que se sienta a ver el partido se sienta a ver el partido un poquito más tranquilo claro que se va a parar claro que va a dar instrucciones porque es su manera pero no va a pelear tanto es que está peleando como Guardiola Guardiola hablaba solo cuando ella se fue Arteta hablaba solo no hablaba con Lillo es que a ver Guardiola hubo un tiempo en el cual vivía muy tranquilo ya los partidos y al City los ganaba muy fáciles ya muy fácil exacto me gusta que ahora se complique más no claro y le toca pararse y le toca hablar y le toca hacer cosas entonces yo creo que Arteta a mí es Arteta peleonero fogonero yo no lo prefiero tanto yo preferiría un tipo más calmado más analítico más de analizar lo que está pasando y ver cómo se resuelve porque en una de esas no lo van a echar y no lo van a echar es que nos dejan imagínate un partido contra el Tottenham lo echan y nos deja sin él dos o tres partidos más y para mí él es clave en el equipo es importantísimo que él esté en la raya es importantísimo que él esté ahí pero el Arsenal lo bueno es que como dije ha demostrado que conoce su sistema y se vio claramente el 1 de enero del 2021 cuando el Arsenal tiene que enfrentar al Manchester City y Arteta estaba con el COVID suspendido no con el COVID estaba alejado iba a decir que estaba alejado y le había dado positivo y le tocó estar en su casa y de hecho hay imágenes de su casa y dirigiendo gritándole al televisor pobre eso debe ser horrible dice saludos bienvenidos a los que participan este canal les da la bienvenida saludos desde un hincha del United lo de Arteta ha sido maravilloso dice un gran DT con un gran futuro entre el City y el Arsenal prefiero que gane el Arsenal la Premier imagínate somos rivales de verdad ellos también son rivales de ciudad con el City pero con el Arsenal teníamos una bonita rivalidad y hay muchos que están prefiriendo eso yo como amante de la Premier League también diría cualquiera le tocó ser al Arsenal maldita sea no me toca estar ahí asumiendo eso luego te preguntaré y seguramente te la voy soltando ahora y la respondemos más tarde a ver si me olvido la hacen recordar ¿es Arsenal candidato al título? y ustedes también pueden participar en el comentario porque hubo un debate esta semana y en la media inglesa soltaron la idea de que el Arsenal es candidato al título otros más cautos dicen todavía déjame ver quiero saber un poquito más qué va a ser el Arsenal cómo reacciona mira tenemos hinchas del Everton qué hermoso ya este canal se va volviendo estamos ahora en Twitch en vivo por cierto los que nos están viendo en nuestro canal de YouTube esta comunidad se está volviendo pluricultural pluridiversa es que es que es que de eso se trata yo sería feliz de que estuviéramos de todos los equipos es que mire a mí me gusta este pero adoro el fútbol y me siento a ver un partido del United del City del Chelsea del Everton del Fulham de cualquiera y Mitrovic me parece un jugadorazo y me parece que uno de los equipos con mayor potencial de mejoras el United que el Chelsea va a engranar que Harry Kane me parece un jugadorazo yo puedo hablar de fútbol de los otros equipos porque yo disfruto el deporte y me puedo sentar con cualquier hincha a hablar venga hablemos pero siempre con respeto y con argumentos como lo digo en mi canal no es que es que es mi equipo y aguante Arsenal y se tienen que morir los demás no no existe Arsenal sin United sin Liverpool sin Chelsea sin esas rivalidades históricas sin todo eso que hemos hecho imagínate si se desaparecieran los demás te puedes volver así te puedes volver el Satan Gunner el Gunner Satan no 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 existe nuestro equipo sin los demás esas rivalidades de los noventas de los dos mil esas rivalidades por allá de los setentas eso tiene que existir y para que exista para que nosotros seamos un equipo grande tiene que haber otros equipos grandes imagínate una Premier con puros equipos chiquiticos no tendríamos el torneo que tenemos claro claro un saludo para la gente de Everton una pregunta me dice Mateo si sigo la Championship o por lo menos los resultados no sigues nada esta temporada por ejemplo no he seguido absolutamente nada porque estoy literalmente desde las 11 de la mañana hasta que cierro la jornada porque ya me puso un cierre también de jornada antes me iba hasta la 1 de la mañana y hasta que cierro la jornada 9 más o menos de la noche 10 máximo no tengo tiempo prácticamente para ver lo que uso el tiempo es para ver los partidos de Premier League para verlos todos en su para ver en la totalidad la fecha y por eso es que ya no tengo tiempo de seguir la Championship antes si hasta cuando subió el Brentford la seguía y bastante pero ya no ya no vamos vamos con el otro equipo el susodicho Liverpool el Liverpool a ver estamos en otra situación completamente diferente en cuanto a técnicos ya es su séptima temporada la maldición de Klopp la séptima este es otra evaluación la que hay que hacer con Jurgen Klopp con el Liverpool un Liverpool que está también en la incertidumbre de si será vendido o no el Chelsea en cambio ya fue vendido ya no puede ser pasar por esos momentos de incertidumbre el técnico ni los jugadores y demás pero no está dando resultados y Jurgen Klopp parece que te cambia un ratito y luego vuelve a su maldita idea de que lo que él hacía antes estaba bien y no acepta creo que que tiene que hacer cambios tal vez dentro de su staff técnico yo me acuerdo cuando Arteta contrató este especialista en jugadas a balón parado que era del Brentford por urbias razones era bastante bueno el Brentford ya vemos cómo trabaja el balón parado pero no funcionó en el Arsenal y luego cambió al año siguiente lo votó y trajo esta Nicolás Llover del Manchester City y ha dado unos resultados perfectos yo creo que Klopp ya está también en ese momento en el cual ya los quiere a todos y le es difícil desprenderse porque yo no veo descabellado de verdad que piensen si quieren la alternativa de renovarle a Milner a Firmino a Henderson a Chamberlain a Navi Keita y también ver dentro del staff técnico algo debe estar fallando la Jurgen Klopp si no es el mismo Jurgen ¿qué opinión tienes? a ver acaba de perder con el Aston Villa hace con el Aston Villa fue que perdió ¿no? perdón con el Brentford con el Brentford y viene de ganarle al Leicester 2-1 con dos autogoles lo que yo te digo con autogol de ellos me gustaría ganar a mí 2 por 1 ganó a ver lo que siento con el Liverpool primero como mencionas hay que hacer una evaluación diferente con Klopp es un tipo que tiene mucha más espalda ya gana una Champions Premier compite bien entonces eso le puede dar un margen de una o dos temporadas regulares no vamos a decir que se va a ir al descenso pues tampoco pero si tiene un poquito de margen de error un poquito de tolerancia diría yo en este momento el equipo es sexto tiene 28 puntos no está tan lejos lo que pasa es que venía de unas 4 o 5 temporadas donde estaba 1, 2, 3 siempre compitiendo por el título este año su maldita suerte es haber coincidido con Guardiola y su City y no va a competir en este momento sí porque a ver lo que la gente a veces no tiene en cuenta es que ganar la Premier es muy difícil y que te estás encontrando en un momento histórico donde hay un Manchester City que te hace 90 puntos donde yo hago 90 puntos y no quedo campeón o sea con 90 puntos usted queda campeón en cualquier parte del mundo menos en la Premier ¿por qué? porque hay un equipo que hizo 91 o yo hice 99 y el otro hizo 100 son pequeñas diferencias en dos equipos que se escaparon yo creo que lo de Klopp tiene un poquito más de tolerancia me parece que el plantel no es largo contrario a lo que a veces se pensaba era un plantel que salía de memoria cuando estaban Salah, Firmino Sadio Mané que se fue ya quería otro aire y se fue y que no ha podido resolver parecía que lo resolvía con Luis Díaz pero se lesionó entonces también ha tenido un poquito de mala fortuna es un equipo que también tiene algunos ¿sabes de quién? creo que es el que más se extrañan incluso que Mané ahora mismo y para mí es claro porque ese mediocampo está desequilibrado Gini Bainaldum ¿cómo lo dejan irse? yo me a ver yo me pongo en la Jockey Club me le abrazo las piernas y trato de convencerle de que es un error que se vaya al PSG en este momento tiene a Luis Díaz lesionado Diogo Jota Artur Melo y Van Dijk que salió golpeado pues en el último partido cuatro jugadores casi que uno por línea salvo Jota y Luis Díaz que son pues más ofensivos pero tiene casi que uno por línea Artur Melo en el medio que tiene todavía esa situación incómoda ahí que no se ha podido acomodar no funciona del todo lo de Milner lo que mencionabas lo han utilizado atrás lo han utilizado como cinco ya que Milner ya ya tiene muchos años entonces prefieras a Milner de lateral derecho que a Tren Alexander Arnold a veces y esa es tu solución de verdad va mercado tras mercado y Tren Alexander Arnold pasa mercado tras mercado sin suplente alguien que le diga hey yo te voy a quitar el puesto no existe ese jugador hasta ahora me hace recorrer mucho a Bellerín no había nadie que le compitiera año tras año Jan yo creo que el plantel es corto y me gustaría ver el tema de gastos e ingresos de Liverpool porque yo creo que Liverpool no gasta mucho hace rato viene recibiendo plata de Champions viene recibiendo plata de título de Premier viene recibiendo mucho y gastando poco que creo que también hace parte de ese equilibrio que tenían que buscar después de haber gastado en Van Dijk después de haber gastado en Alisson les tocó apretarse un poquito uno o dos años con un plantel que se fue deteriorando que se fue envejeciendo y que va a tener que renovar a Zalá también lo veo incomodón medio aburridón por momentos como que también quisiera de pronto irse lo de Darwin Núñez es una gran apuesta pero todavía no se termina de consolidar a ver cómo entra con Cody Gappo ahora que va a jugar este chico exactamente imagino que jugara contra los lobos creo que les toca a Liverpool entonces ya están intentando esa renovación bajando la edad un montón lo de Gappo es un jugador de 23 años si va a haber esa renovación y eso se va a demorar ¿cuánto? una o dos temporadas que más o menos es lo que tiene diría yo un técnico como Klopp después de ganar todo de volver a sacar de llevar al Liverpool a lo más alto tiene una o dos temporadas de flexibilidad es un gran equipo es una gran institución y me parece que todavía le alcanza para competir por el título seguramente no pero si va a ser uno de los equipos de Champions uno de los equipos de GBA uno de los equipos de Europa League ¿no te plantearías una revisión de técnico? no yo creo que con un tipo como Klopp yo me iría para rato yo creo que con un tipo como Potter yo me iría para rato con Ten Hag me iría para mucho rato con Arteta yo me quedo pues le firmo en blanco el contrato si quiere porque son tipos que trabajan que quieren la institución que te van a generar rendimiento yo con Guardiola tengo dudas a ver Guardiola no ha dirigido en la austeridad y yo creo que eso le condiciona un poquito su rendimiento o sea si no hay plata el tipo no dirige básicamente es lo que lo que quiero llevar mientras que Arteta Klopp estos tipos han trabajado en la austeridad y han elevado el potencial y han logrado resultados entonces yo tengo ese asterisco con Pep me parece el mejor entrenador uno de los mejores de la historia ha marcado la historia del fútbol pero siento eso el día que no haya plata que el día que no haya plata que va a ser se queda o se va yo creo que se va a otro lugar yo creo que a estos técnicos yo los dejaría por muchísimo tiempo bueno yo de Klopp creo que todavía todavía tiene espalda todavía tiene espalda pero como yo yo vengo revisando ya hace rato las decisiones de Klopp desde hace tres temporadas por lo menos me parece que está haciendo gestiones pésimas en el mercado no digo que Darwin Núñez sea un mal fichaje pero no era el fichaje para ahora para el club es para el futuro sí pero el club necesitaba una respuesta inmediata a la salida de uno de tus mejores delanteros en tu historia en el medio campo se te va tu ancla tu eje tu sostén defensivo y traes a Thiago Alcántara un trotón para la creación o sea que no entendí habían decisiones inexplicables vende a Neco Williams si no trae un reemplazo para él que le compite el puesto a tren por la banda izquierda lo mismo no no me no me está gustando la gestión de los mercados de Liverpool y creo que eso ha influyó directamente ahora se le ha lesionado Virgil van Dijk tampoco está en su gran temporada con AT ya lo viste lo que le pasó en el último partido contra el Brentford no es seguridad para nada yo Gómez menos Nathaniel Phillips me imagino que será lo único que le queda para jugar para probar para intentar algo de seguridad porque con Joe Gómez o Joel Matip me imagino que va a jugar con Matip y con AT eso es inamovible pero están a nada de lesionarse también están muy frágiles esos jugadores y y siento que perdió mucho con lo de Luis Díaz porque había recuperado cuando llega Luis Díaz ese impacto inmediato y todos dijimos ah bueno no va a extrañar a Sadio Mane se lesiona y ahí empieza a dar tumbos adelante tienen que ir a comprar yo creo que no iban a comprar a mí me sorprendió que Luis Díaz le ganara para mí fue injusto que le ganara tan fácil el puesto a a Jota para mí Jota es mucho más lo que ha ofrecido a Liverpool y lo que le puede ofrecer ahora mismo no sé más adelante Luis Díaz seguramente cuando se adapte mejor a la Premier pero Jota no merecía ser suplente y creo que pierde bastantes puntos en la temporada anterior pierde algunos puntos por apostar por Luis Díaz creo yo creo yo y bueno al final se les lesiona a los dos jodido trae a Gap exactamente exactamente entonces yo creo que él no iba a traer a Darwin Núñez porque lo de Luis Díaz venía siendo bueno y estaban resolviendo y el equipo bueno ganaba marcaba algún gol tenía a Jota entraba y salía Firmino pero cuando se lesiona faltaba gol claro pero cuando se lesiona Luis Díaz hay que ir a comprar otra vez trajeron a Núñez reacomodaron el frente de ataque pues se lesionó un jugador abierto después se lesionó a Jota también entonces hay que volver a salir y ahí es donde van por Gap y yo creo que así van a ir haciendo línea por línea yo creo que debe llegar alguien más volante tipo opuesto de Tiago Alcántara tipo opuesto lo que mencionabas ahora de Wijnaldum como en ese medio falta alguien falta un parley ahí que no lo tienen bueno como dicen por ahí Liverpool tiene un partido difícil contra el Real Madrid si no llega Van Dijk creo que la situación se complica un poquito más vamos a ver yo le veo muy pocas posibilidades al Liverpool de pasar de avanzar de ronda muy pocas muy pocas con o sin Van Dijk son equipos muy coperos son equipos históricos que no se pueden dar por muertos el Real Madrid tampoco es que tenga pues la la super nómina también tiene lesionados golpeados pero si tiene da la sensación que tiene más vértigo más velocidad del medio hacia adelante Vinicius tiene más calidad del medio hacia adelante va a destrozar a Trent Alexander-Arnold lo va a destruir entonces tiene como más vértigo más aceleración que hoy no la tiene Liverpool ese Liverpool que te esperaba y salía con unas flechas Salah por un lado Firmino por el otro y hacían gol eso hoy no lo tiene Liverpool Liverpool necesita un centro campista urgente de recuperación de corte creativo desde ahí desde abajo no solamente puede romper tiene que crear porque es necesario un pivote creador también para el sistema de club Liverpool debería traer a Enzo Fernández para ese medio campo cuánto pagaría Liverpool por Enzo Fernández ya no creo que pague 100 millones tampoco Caicedo le acomodaría bastante bien ese Liverpool además por el idioma lo que está formando ahí este club una cosa rara sudamericana también si hace falta un motorcito un tipo tal vez de no tanto reflejo de no tanta luz tanta plata pero que sea corredor corredoncito quitador de balones esto es difícil decirlo poca lesión no tienes ni idea cuando se te va a lesionar a un jugador cada vez es más difícil saber pero si un jugador más rendidorcito le hace falta un parley le hace falta no sé un shaka quitador hoy vemos a un shaka más ofensivo pero un cortador de juego y hoy no lo tiene el Liverpool Fabinho está muy bajo muy bajo lo de Fabinho es pobrísimo verdad bueno vamos a hablar de la Premier League vamos bueno se ha acabado la jornada y deja al Arsenal con el liderato pero a 5 puntos en Manchester City la pregunta que te hice hace un rato y que pueden participar también ustedes aquí en el chat el Arsenal es candidato al título un Arsenal que la el fin de semana bueno no fue fin de semana mitad de semana contra el Newcastle Miquel Arteta volteaba y quería ver un cambio para Martinelli para Bucaio para Odegaard para Enquetía mismo y no tenía es candidato al título un equipo que compite contra un Manchester City que cuando Guardiola dice bueno saco a Mares pongo a Bernardo Silva saco a Grealish pongo a Foden saco a Haaland pongo a Julián Álvarez este es candidato de verdad como dicen nuestros amigos de la media inglesa es candidato al título hoy Blaine Naranjo 15 de enero perdón 6 de enero día de los reyes yo digo hoy sí te acuerdas que hace algunos programas por allá hace algunos meses antes del mundial yo decía no estamos candidatos a clasificar a Champions segundo tercero por ahí el gran candidato es el City yo creo que sí hoy sí el Arsenal es candidato ha mostrado solidez o colección para ti es candidato al título el Arsenal con lo que tenemos hoy es candidato por el colchoncito de puntos por los enfrentamientos directos porque los demás vienen tropezando ayer en uno de los grupos veía que faltan 20 partidos creo 21 partidos creo y decía ganamos 20 de 21 porque miraban el calendario y yo pensaba por dentro no es imposible no vamos a ganar 20 partidos de 21 que faltan ganaremos 10 los demás van a hacer empate alguna derrota es que nos falta derrota y eso es afortunado para el equipo el equipo no ha perdido nos falta empezar a jugar los miércoles los jueves nos falta empezar a encontrarnos una cantidad de partidos yo creo que hoy somos candidatos pero hay que ser prudentes si no es que nos yo creo que nos agrandamos ya mucho y ya el colchoncito de 7 puntos no nos servía que tenían que ser 10 y ya el colchoncito de 5 puntos entonces no nos sirve que ya nos alcanzó el City ya nos pasó por arriba yo creo que hay que jugar yo creo que hoy el mano a mano por rendimiento no por plantel por plantel claramente superior el City pero hoy por rendimiento si me dicen que hay que jugar mañana contra el City yo digo vamos a jugar vamos a jugarlo porque siento que estamos mano a mano por rendimiento no por plantel si se nos empiezan a caer fichas si se nos lesiona un Parley si se nos lesiona no sé un Saka un Martinelli un Odegaard yo creo que ahí sí empezaríamos a perder porque no tenemos cómo reemplazar eso sí es un grave problema del Arsenal Arteta mira y mira de reojo porque no encuentra soluciones las soluciones son los laterales y eso que no se nos lesionaron normalmente teníamos tres que se hacía uno con los tres porque se lesionaban yo creo que sí es candidato pero hay que ser prudentes y de pronto empiezan a pasar cosas falta media temporada falta un montón yo creo que no somos candidatos o sea mientras este sigamos regateando y todavía este el Atlético Madrid no quiere rebajar la ficha de Joe Félix mientras el Neni todavía sigue siendo el único recambio para mí este de Thomas Partey para mí no somos candidatos que puede pasar cualquier cosa en el fútbol ya la hemos visto pero que me demuestren también que pueden pasar cosas el Arsenal que puede hacer cosas el Arsenal no simplemente esperar que otros caigan que otros se les lesione porque mucho se hablaba que se le puede lesionar Haaland al Manchester City para mí sería glorioso para el Manchester City que Haaland se les lesione y vuelvan a sus bases a sus orígenes volverían a sus orígenes de repartir el gol en todos no solamente en Haaland sería un milagro es que es una gran tentación tener a un delantero como él tirarle centros pases filtrarle y antes el City tenía eso que hoy tenemos nosotros es que yo creo que hoy somos una no voy a decir que no suene mal una copia barata del City porque hoy nosotros tenemos el gol repartido en todos intentamos jugar más o menos a la misma idea lo de Pep y Arteta es muy similar en idea de juego con menor valor de jugadores lo de nosotros son puros peladitos y descartes Odegaard es un descarte del Real Madrid Parley viene del Atlético son jugadores de segundo nivel pero que Arteta ha potenciado al primer nivel y hoy desarrollamos esa idea incluso por momentos mejor con recursos menores entonces Odegaard te marca gol Saca te marca gol Martín hoy no tenemos un goleador tenemos tres goleadores el gol está repartido en siete o ocho jugadores cuando no aparecen ellos apareció Gabriel Magalá desmarcando gol por ahí incluso alguno de los laterales eso que dices es cierto mira porque el Manchester City tiene 45 goles de esos 21 son de Haaland lo cual deja 24 para si no me fallan para repartir para repartir eso para mí es más preocupante en verdad que meritorio si es preocupante y también habla de la importancia de ese jugador del buen fichaje que es eso no lo demerita para nada pero si hasta donde eso se me vuelve algo a favor o algo en contra entonces el día que yo no tenga ese delantero que va a pasar yo tenía esa preocupación con Gabriel Jesús bueno Gabriel Jesús no marca mucho gol pero nos está aportando bastante en la construcción de juego en llevar marcas en moverse en fin en que Tia está participando bien en el juego entra y sale en el partido con el Newcastle lo vimos él salía participaba del juego iniciaba juego e intentaba finalizar lo que pasa es que lo tuvieron muy referenciado había muy pocos espacios yo creo que lo del equipo es muy bueno lo del Arsenal es genial que va a alcanzar o no no sé pero hoy estamos en la primera vitrina estamos compitiendo que antes no competíamos antes era partido contra el City ya perdimos es que es muy difícil vamos contra el Chelsea eran tres puntos perdidos contra el United igual nos va a ganar contra los de abajo nos pegamos unas enredadas horribles hoy el equipo es el rival el que tiene que pensar en nosotros es el rival el que se nos mete atrás yo creo que lo del Arsenal es muy bueno es muy ganador es genial va a alcanzar para el título ojalá que sí es lo que todos queremos es candidato para mí sí para mí por la solidez la consistencia que ha mostrado que va a alcanzar en ese fondo de armario cuando Arteta va a mirar tiene las mismas dos camisitas Pep tiene traje de gala traje para ir a esquiar traje para ir al verano claro le ha comprado su papá claro es el chiquillo que en Fortnite que tiene todas las pieles así todos los avateres tiene todos 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 le ha comprado su papá bueno ese fin de semana como dijimos al principio no hay paraíso porque no hay premio era el fin de semana ¿qué hacemos con este partido? yo lo descarto ya de una vez mandemos a la sub 15 es sub 15 muy peligroso a la sub 11 que no nos presentemos dice Jan ¿para qué? ¿para qué? ¿qué me importa la FA Cup esta temporada? bueno es el torneo más importante de Inglaterra o sea la Premier League obviamente es lo más importante pero es su su joya ¿no? su joyita y el Arsenal es el máximo ganador es una contradictoria ¿no? que yo no quiera ir por esa copa otra vez y es que no ahora mismo no le representa ningún premio al Arsenal a Penhack le importa a Potter vaya que le importa a Klopp en estas alturas le debe importar mucho ganar una copita como sea la FA Cup aunque sea Jan además por cómo tenemos el calendario a la vuelta de la esquina tenemos al a Sports a la vuelta de la esquina al United a la vuelta de la esquina tenemos al City entonces yo no me arriesgaría mucho lo que pasa es que también hay que ver el rival es un rival mucho menor con el que se podría competir al que se le podría ganar con el equipo titular claramente pero ojo que estos rivales pequeñitos en esa FA Cup son los que se te crecen los que se quieren mostrar los que quieren ganarse y se motivan es que le ganamos al líder de la Premier esto es histórico y eso es precisamente lo que hace importante lo que hace llamativo este torneo yo en esta si voy con Gianfranco yo aquí un equipo totalmente suplente vaya Viera vaya Marquinhos vayan todos Huesitos Vieira le ponen Huesitos Vieira como le vas a poner Huesitos Vieira papelito Vieira cuarto de pollo Vieira si es un flaquito tiene demasiada calidad pero yo si mandaría un equipo alternativo muchachos ayer comí unas brochetas de pollo tenía más carne que Fabio Vieira y sus piernas te lo juro estaban más carnosas mis brochetas que las piernas de Fabio dice Jan una pregunta ahora que se confirmó el interés por Félix ¿qué rol tomaría en el equipo? me refiero a posición bueno es polifuncional ya saben que Artieta lo último que piensas en posiciones ahora mismo y no en funciones más que todo en el equipo bueno Blay vamos a repasar Félix podría ser de Odegaard y podría jugar por fuera también claro de Odegaard no lo retraso tanto no sea Cholo Simeone no sea Simeone no sea Simeone a ver digo para darle descanso a Odegaard podría jugar de 10 o podría jugar abierto por uno de los costados para darle descanso a Martinelli para darle descanso a alguno claramente más enfocado hacia el ataque que hacia atrás para mí el recambio de Odegaard es Fabio así sus piernas parezcan brochetas de pollo bueno Blay tenemos que repasar no se pudo hacer al final el día lunes el video pero igual tenemos que repasar lo que sucedió en la jornada número 18 sería no la 19 sí y tenemos la quiniela creo que tenemos la quiniela ¿haremos también de la FA Cup o solamente Premier la dejamos repasaremos repasaremos los partidos más importantes nomás pero no no cuenta muy bien vamos a ver cómo quedaron los resultados entonces de la jornada 18 que arrancó con el West Ham Brentford ¿qué teníamos ahí? yo tenía empate y tú tenías Brentford y obviamente Jan no sé cómo se me ocurre pensar que David Moise iba a sacar un empate Liverpool Leicester los dos le fuimos a Liverpool gracias a los dos autogoles de de Faes gracias Faes que lo debería fichar Klopp lo debería fichar Klopp es un máximo goleador Los Lobos versus el Manchester United le ganó pero con la justa a ver el United vamos a hablar un ratito al United hay gente que ya lo está metiendo en el debate al United ¿lo metes al debate de los candidatos al título también? no por el título no pero sí va a estar ahí en Champions otra vez es un gran plantel es un gran entrenador y con un potencial de mejora enorme este equipo va a subir muchísimo más la verdad es que yo tengo mis dudas en varias posiciones a ver se le va Juan Bisaca no debería estar más Lindelof McTominay va a terminar sobrando ¿quién más tendría que sobrar ahí? le van a sobrar algunos y van a llegar a mí Anthony le sobra Jadon Sancho ya le sobra tiene sobre población en algunas piezas pero es un gran plantel es mejor mirar y tener de dónde escoger que mirar y no saber qué hacer porque no tengo nada bueno este ahí tú le dijiste que ganaba el Manchester United y yo fui por el empate ahí está ganó Blake que fue al United City Everton le fuimos al City todos ah bueno Bournemouth no toca Bournemouth Crystal Palace tú le fuiste al Bournemouth y yo le fui al Crystal Palace imagínate yo le fui yo le fui al Bournemouth porque siempre que le voy al Palace no gana y mira lo que pasó justo ese ganó justo ese ganó porque el siguiente perdió después exactamente qué desgracia en una en un minuto se deshizo ese Crystal Palace que estaba empatando a los Spurs otra vez aburridísimo lo de Conte pero Harry Kane salvándolo cuando no bueno siguiente Fulham Southampton le fuimos los dos al Fulham y ganó y ganó en Fulham qué tal ha sido la tarde de Blay mira a cuatro puntos ya Manchester City Everton los dos le fuimos al local y qué bueno que perdimos sí sí eso nos salvó Newcastle Leeds tú le fuiste al Newcastle y yo le fui al empate no sé por qué le tuve tanta fe al Leeds le empataron bien 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 por el Leeds Brighton Arsenal los dos le fuimos al Brighton sumamos ese día hubiera ganado un millonario se hubiera hecho con su combinable los Spurs contra el Aston Villa tú le fuiste a los Spurs y yo le fui al empate y qué bueno que perdimos los dos y qué bueno que perdimos qué alegría Nottingham porque ganó el Aston Villa bien Unai Nottingham Forest versus Chelsea le fuiste tú al Chelsea yo también le fui al Chelsea afortunadamente perdimos también porque no confía en Taiba Bonilla y en Sergio Aurea y gente bueno yo pensé que había quedado arrasado 2-4-5 2-4-5 a 5 no se puede no puedes cortar diferencias no puedes ni en el mejor día le puedo cortar diferencias a la empatitis de Jan a la empatitis de Jan ahí está 5-5 las dos últimas jornadas hemos quedado 5-5 5-5 y la anterior 5-3 4-3 5-4 estaba a mi favor estamos esperando la tabla ya estamos esperando la tabla para que la gente la vea y para que la gente también participe y cuando nosotros hagamos la nuestra eso sí eso sí porque mira ya hemos abierto también el Discord aprovecho para decirles en la descripción del video de nuestro canal de YouTube ahí van a encontrar nuestra sala del Discord para que participen de los foros que vamos a ir montando ahí vamos a montarla ahí en el Discord también vamos a hacer bulla y ruido así que los invitamos si tienen Discord vinculen su cuenta nomás y me imagino que les aparecerá la conexión y si eres miembro mejor todavía porque vas a poder ahí acceder a más contenido bueno Blay tenemos FA Cup tenemos FA Cup ronda número 3 y hay partidos atractivos interesantes que empiezan hoy 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 juega el Manchester United contra el Everton ¿crees que el United va a tratar con interés este partido? porque el Everton sí no le queda de otra el United ¿crees que va con suplentones o va con todo? depende del interés hay algunos equipos que sí les interesa como mencionaste ahora yo creo que algunos no van a poner el equipo titular han descansado poco han descansado poco el día que nos tocó a nosotros creo ¿no? el 3 les tocó el mismo 3 sí no van a poner el plantel completo pero sí van a poner planteles mixtos diría yo para competir para intentar porque ya ven la Premier lejos ahorita mencionaba el Liverpool creo que es el que está 20 puntos no el Chelsea está 20 puntos tiene 25 y en otros 44 pues claramente le va a apuntar lo mismo Liverpool tiene 28 ya ve lejos la Premier pues vamos a intentarlo por aquí la llegada a Europa entonces yo creo que hay algunos que sí les interesa y que sí van a tener que poner no lo mejor porque algunos van a tener que descansar pero sí un equipo muy cercano a la Premier bueno le vas a Leverton o al United yo creo que con el United el United tiene más tres días han tenido para descansar y Ten Hag calladito no se ha estado quejando como el Conte ese pesado ahí que junco dice que se queda Conte yo no sé si creerle de verdad no sé si creerle bueno en cualquier momento lo llaman de la Juventus y arranca ¿tú crees? la Juve anda tan mal que necesitan alguien que los termine de liquidar necesitan que Conte venga disfrazado del Undertaker por favor ya para amendarnos al abismo Crystal Palace of Hampton otro partido de Premier League prácticamente en FA Cup el Palace viene mal el Soton viene horrible pero ha contratado a Mislav Orsic ¿te acuerdas que hace tiempo decía la gente cómo no llega Orsic a la Premier League cómo no llega a mi Arsenal y llega el Southampton qué random ese fichaje yo creo que Patrick Viera tiene un poquito más pero siempre que le hago fuerza Viera pierde entonces no me gustaría verlo peleando y metiéndose a las finales ojalá que avance Patrick vamos otro partido interesante a ver el Leicester le toca contra el Gillingham debería ser favorito de Premier partido de Premier los Spurs contra el Borsmuth también le ha tocado tres días de descanso si no me equivoco cuatro 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 ellos jugaron el lunes este ¿qué crees que pase con los Spurs? juegan con sus titulares a ver estos de aquí sí que no están yo estoy seguro que los Spurs los hincha de los Spurs no están para votar títulos competiciones no le van a perdonar a Conte si el Porsmuth los elimina yo creo que es más por el rival si el rival fuese otro equipo de Premier ahí mano a mano yo creo que sería un poquito tolerante el tema pero yo creo que contra un equipo de esa categoría pues van a salir seguramente a ganarlo y yo creo que lo gana el Tottenham vamos con el Porsmuth por favor Porsmuth hazlo sufrir más Antonio es que sería ya otro título menos para Harry Kane y para Bormu Barley partió bonito interesante ahí ¿quién más? el Blackpool contra el Nottingham Forest ojo el Blackpool donde juega Charlie Patino el Real Madrid quería a Charlie Patino y al final lo cerramos lo cerramos ahí sí los meto a la bolsa los dos y el que salga otro otro interesante hay un montón de partidos por cierto por ejemplo va a jugar el Fritwood Town contra el Queensland Rangers a la bolsa a la bolsa y el que salga el Brighton contra el Boro otro partido Premier League ahí está otro partido tipo Premier Liverpool Wolverhampton lo que decía hace un rato tú crees que a ver la Champions la tiene jodidísima la FA Cup no la puede descartar la tiene que tener ahí por si acaso Jürgen por si acaso por si acaso porque está muy lejos porque ya lo eliminaron de la Copa de la Liga exacto está muy lejos tiene 28 puntos en este momento los de Champions tienen 35 yo no la despreciaría yo que el Liverpool no la despreciaría exactamente y Lopetegui se la va a jugar con todo claro Lopetegui sabe que ese es el camino corto este es mañana este partido es mañana igual de los Spurs también Newcastle contra el Sheffield Newcastle va en tercer lugar no tiene tampoco una plantilla tan amplia en la Carabao Cup en el partido anterior jugó prácticamente con todos sus titulares yo me imagino que contra el Sheffield se tomará unas pequeñas licencias no más algunas licencias seguramente vamos a ver a San Máxima desde el principio yo creo que van a descansar al mirón van a descansar de verdad volvería a San Máxima podría ser buen dato y el partido de la jornada Manchester City Chelsea qué jodido un ida y vuelta en menos de una semana qué hacer ahí lo más importante era ganar el partido de Premier League si es que gana el Chelsea el partido de FA Cup yo creo que el City se va a sentir aliviado no le está haciendo no le está no lo está perjudicando le está haciendo un favor me encantaría que pase el City con cara gana y con sello también gana el City yo creo que con el plantel del City tiene que llegar a la final en todas debería debería pero ojalá que no vote a ver ya le hemos visto a Guardiola de alguna otra manera jugar con un equipo súper alterno con la intención de que los eliminen pero igual ganan igual ganan sí sí es que tiene demasiada calidad tiene demasiada calidad un plantel demasiado amplio y finalmente el Oxford Arsenal que lo han dejado para el lunes todavía qué pesado hasta el lunes y de ahí hasta el domingo que juegan contra los Spurs así que este partido se califica así se evalúa así lunes contra el Oxford y el final del día domingo contra los Spurs que ya tendremos tiempo para analizar eso pero por ejemplo pensando en Enquetía que es el único delantero yo lo hago jugar este chico ha estado descansando toda la primera parte del torneo algunos decían no que descanse que descanse que ya descansó un montón el tema es pensando en lesiones Jan a ver siempre las lesiones son fatalidades no se le pueden desear a nadie y no se sabe cuándo van a pasar mira ayer el partido del Chelsea en 10 minutos dos jugadores en el primer pique Sterling en el primero iba minuto un minuto 15 creo en el primer pique de Sterling piso mal y se le fue el aductor esto por supuesto puede tener otras causas pero también el tema del calentamiento de la entrada en calor de la activación a veces los jugadores se la toman la apza ahí vamos haciéndole y en el primer pique te quedas en el primer pique en el primer pisón se te queda el músculo yo también pienso en eso en si se me lesiona en que tía que me queda los extremos vamos con Marquinhos y con Fabio me imagino ¿no? yo creo que va por lo menos uno de los dos y después cambia yo creo que empieza con Marquinhos y por el otro lado y por el otro lado tiene que volver Emilio y creo que ya hace falta que Smith Road empiece a jugar partidos no sé si desde el principio pero si tiene que entrar ya y ojalá vuelva ese Emilio Smith Road que teníamos con Xhaka cargando el equipo sosteniendo el equipo porque es un jugador de demasiada calidad que no nos ha entregado nada en los últimos seis, ocho meses qué pena bueno en defensa Holding y alguien más la tiene que acompañar siempre alguien a Holding porque estamos cortos también abajo la que giro podría ser a ver yo apostaría Holding, Takehiro Tierney y Cedric Suárez que todavía sigue ahí en la plantilla por ejemplo no les doy descanso a los cuatro defensores yo creo que va a jugar va a jugar con alguno Magaláez va a jugar Magaláez porque Magaláez y Magaláez viene en un gran momento creo que va Magaláez y uno de los laterales yo creo que se queda como con White y yo creo que va con Takehiro después puede haber descanso para White y el ingreso de otro yo creo que por nada va a jugar Sichenko y en el doble cinco yo también tengo dudas yo no pondría Parley es un jugador que no quiero arriesgar no, no no, no para nada Turner sin problemas en el arco eso sí es lo bueno que el arco me siento bastante tranquilo y bueno evaluar las posibles salidas si es que llegan jugadores de Carl Hain que necesita minutos el chico de Marquinhos y de Cedric Suárez que son las más obvias para si es que hay sobrepoblación bueno Blaze más o menos vamos cerrando el programa de hoy ha estado bueno dice no Blaze no seas boca salada por favor que no se lesione el mosquito nunca dice no te metas con enquetía nunca que hay una iglesia enquetianista fuerte muy fuerte hay que cuidar el once titular dice Diego que vuelva Emile Smith Rowe con todo me preguntan si vi la camiseta de la próxima temporada en Bucaio no, no la he visto lo que más me preocupa es la zona del medio dice Diego la zona de relevo aparte y Oshaka no veo quién tampoco ahí estamos de acuerdo no veo quién acá tiene su gente yo soy Tim Blay en las quinielas dice Nico en caso de que no llegue Mudry ¿cuál sería el plan B de la Arsenal? se pregunta ¿cuál sería tu plan B si no llega Mikhailo Mudry porque tiene que llegar alguien quieras o no Blay quieras o no Jan yo no lo tengo pero creo que el equipo si lo tiene yo creo que el equipo Ferran Torres por un lado está negociando con todo el cartel pero por el otro lado tiene otros en remojo entonces como que todo el foco aquí toda la inversión aquí y aquí estoy haciendo otra negociación y yo creo que va puede ser un palo por ahí de opinión en todo caso vendría a ser el plan B igual ¿no? ahora tengo esa esperanza tengo esa esperanza de que todos los focos aquí y bueno y batallamos y si ofrezco pero aquí es donde voy a cerrar la negociación espero que sea así bueno vamos cerrando este fin de semana no hay Premier League habrá que esperar hasta el próximo fin de semana para hablar del derbi el doble 5 con lo con Bia y el Neni entonces Zambi con el Neni no es que no tenemos más tampoco es que no hay más podríamos jugar este chico el Nguaneri que no jugó mal o el Cossier Duberri yo lo podría a ver es el Oxford sí sí pues y también si no te muestras ahí donde te vas a mostrar entonces podría ser el Neni con otro diría yo un estadio que no llega ni a 15 mil personas pero bueno esos son los equipos que tendrían con camiseta blanca tengo unos recuerdos horribles de ese de ese de ese día la camiseta blanca del Arsenal jugando color Spurs nos volvimos unos Spurs ese día que feo jugó el Arsenal que feo bueno este Blay algo que quieras apuntar antes de cerrar este te fuiste uno de esas tantas millones de personas que estaba viendo la presentación de Cristiano del comandante o no no la verdad es que no no estás aprendiendo árabe nada para no 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 si vi los cuadritos con lo que gana por día por mes por semana por minuto por segundo y se me salieron las lágrimas por todo lo que tengo que hacer para ganarme algo nada es entender los ciclos es entender los ciclos el día de trabajo es tranquilamente lo que gana una persona en 10 años mira mira lo que ganó por ejemplo también aparecía el cuadrito de de ganadores en redes sociales por ejemplo hoy ese equipo está por encima de de milan de boca como con 13 millones con solamente la llegada de cristiano son otros tiempos es otro mercadeo son otras cifras eh nada desearle lo mejor pero es competitiva él dice que es competitiva habrá que ver no no habrá que ver un poquito liga árabe en algún momento dijo que que irse a jugar por allá a Qatar y a esos cuando se fue Xavi era una desgracia en fin por eso no se puede hablar mucho hoy en el deporte yo creo que es una respuesta de los árabes a Qatar porque Qatar pues tiene al París organizó mundial tiene a Messi tiene una cantidad de cosas es un poquito la respuesta de los árabes los árabes con el Newcastle que ahí le van a ir inyectando ahora con con este esta compra de Cristiano por ahí van a organizar un partidito entre lo mejor que tienen contra lo mejor del París yo creo que van a irse metiendo se van a postular al mundial creo que el 30 y pico esa rivalidad entre ricos entre quien tiene la casa más grande el carro más grande se va a seguir dando entre ellos hoy le tocó a Cristiano yo me hubiera ido a la MLS creo que lo va a hacer Cristiano va a estar estos dos añitos ahí recoge su plata y se va por la plata a la MLS y también a vivir con los 40 ya que pesado si se va a ir allá y va a tener para competir en la MLS es un gran jugador es un tipo físicamente impecable que le va a poder entregar a la Liga Árabe estos dos añitos y después se va a ir a la MLS a un Los Ángeles yo me lo imagino viviendo en Los Ángeles en un Nueva York en un Nueva York paseándose por las calles jugando su partidito marcando algún gol de penal dependiente en Cali en la América de Cali se va a despedir este Cristiano yo lo veo en la MLS viviendo tranquilo como una super estrella grabando videos grabando películas y haciendo un golcito por ahí de vez en cuando ahí lo ve Plain bueno nos vamos póngame a Leo Meso dice Paola Pedro dice serán suficientes los 5 puntos de ventaja del Arsenal sobre el City para el partido entre ellos en febrero la gente está uff nerviosa marioneta y tal Todd Boily latino de tiempos es cierto la cláusula de CR7 el Newcastle clasifica a Champions tiene posibilidad de volver no es falsa totalmente falsa bueno nos vemos Blaine que más seguimos el debate en las redes sociales escríbanos ahí estamos como arroba Blaine Naranjo en todas partes pero dígale pues que Blaine que venga a responder ahí la gente le ha escrito ahí en el encaliente de Blaine y no responde le está esperando las respuestas de Blaine voy a estar más juicioso lo que pasa es que estamos en planificación y organización con los entrenamientos del Arsenal entonces tenemos casi siempre reuniones de profes reuniones con los papás este fin de semana empieza algo que se llama Baby Football en Medellín que es uno de los torneos de niños más grandes del mundo y ahí vamos a estar en la transmisión entonces también tengo que estar organizando coordinando entonces a veces no es fácil pero les contesto a todos muy bien chicos nos vemos el próximo viernes aquí otra vez en su programa Sin Premier No Hay Paraíso ya veremos si es que después del partido contra el Oxford United también podremos hacer un encaliente con nuestro amigo Blaine a quien le agradecemos como siempre por acompañarnos en nuestro canal Arsenal Interactivo dice aclara que es el Arsenal de Colombia el Arsenal Colocho por favor piensan que a ver Paula dice porque no vayan a pensar que eres directivo del Arsenal el fútbol club el club deportivo que depende de los fichajes en cualquier momento te empiezan a perseguir en cualquier momento te van a empezar a perseguir aquí la gente no perdona en cualquier momento te van a empezar a perseguir cualquier me escribe el Arsenal Colocho como dice el Arsenal de Colombia el Arsenal Paisa aquí tenemos el equipo categorías desde 3 años hasta 17 entonces siempre hay que hacer oye yo no sé si está saliendo la imagen en tu directo normal fluido espero que sí porque creo que he estado estático ¿ah nos has estado viendo? ¿no has revisado? no no yo no miré hace un rato no miré hace un rato pero hace no sé un espacio largo no mirado igual revisa y ya si no te paso el video que como siempre acá lo grabamos y ahora lo subimos en un ratito a nuestro canal de YouTube pero la idea es que aquí en Twitch ustedes puedan interactuar Artonto Fuera dice que entre Blay y dirija nomás entre Blay y dirija bueno chicos nos despedimos muchas gracias por acompañarnos esto fue Sin Premier No Hay Paraíso edición de día viernes como siempre adiós chao nos vemos